¡Hola amigos! ¡Hola! ¡Él es Chin! ¡Ella es Cheta! ¿Cómo se llama este instrumento? Este instrumento se llama turuta. Turuta Anda, ¿y este? Este instrumento se llama guitarra Guitarra Y Cheta, ¿cómo se llama ese instrumento? Este instrumento se llama sonajas Sonajas Y son unas sonajas muy especiales Sí, son sonajas de pezuñas de cabra Interesante Oye, Cheta, ¿qué te parece si esta vez viajamos en el tiempo? Oh, viajar en el tiempo Let's go to travel across the time ¿Qué te parece si viajamos a la Edad Media? Me parece muy bien Let's go to travel to the Middle Ages Vamos a decir nuestras palabras mágicas Él es Chin Ella es Cheta Somos los exploradores Chin Cheta Y la Edad Media es nuestra meta ¿Dónde estamos, Chin? Cheta, hemos viajado a la Edad Media Y mira, somos bufones Es verdad, bufones vestidos de rojo y verde ¿Vosotros sabéis lo que hacen los bufones? Los bufones tocan instrumentos de música Y también hacen malabares Los bufones cuentan cuentos e historias Y también cuentan trabalenguas Y también cuentan trabalenguas Cheta Dime Aquí hay un camino Seguro que este camino va al palacio del rey y la reina ¿Por qué no vamos esta noche y actuamos para la princesa? ¡Ay, me encantaría! Pues vamos a preparar una canción A ver si le gusta esta Espera, yo hago de princesa ¡Venga, Chin! ¡Venga, Chin! ¡Bravo, bravo, Chin! Nos hemos encontrado por el camino al señor Martín En el camino, nos encontramos con el señor Martín Él nos ha contado que debajo de un botón ha encontrado un ratón Él nos ha contado que encontró un ratón El señor Martín es muy simpático Y nos ha enseñado esta canción Nosotros vamos a hacer con gestos las palabras Y vosotros tenéis que repetir conmigo ¡Chin! ¡Qué instrumento! ¡Más bonito! ¿Qué es? Este instrumento es un laúd ¡Oh! ¡Vamos allá, Chin! ¡Vamos allá, Cheta! Primero vamos a decir botón, ton, ton Muy bien Después va a aparecer el señor Martín Que vamos a tocar la nariz y vamos a decir Martín, tin, tin After this, we are going to touch our nose with the finger, like this Martín, tin, tin Martín, tin, tin Botón, ton, ton Muy bien Después va a aparecer el ratón Que lo vamos a hacer así Ratón, ton, ton And now comes the mouse This is the mouse Ratón, ton, ton Ratón, ton, ton Martín, tin, tin Botón, ton, ton Y ahora solo nos falta chiquitín, tin And now comes small, small, small Chiquitín, tin, tin Chiquitín, tin, tin Ratón, ton, ton Martín, tin, tin Botón, ton, ton Ya lo tenemos, Chin ¡Ya está! Así que ¡música! ¡Música! Debajo un botón, ton, ton Debajo un botón, ton, ton Ten contrao Martín, tin, tin Había un ratón, ton, ton Hay que chiquitín, tin Te encontró Martín, tin, tin Debajo un botón, ton, ton Cheta, ¿qué tal? Si ahora lo hacemos más despacio Más despacio Eso no, es lo que Vamos allá Debajo un botón, ton, ton Te encontró Martín, tin, tin Había un ratón, ton, ton Hay que chiquitín, tin, tin Hay que chiquitín, tin, tin Era aquel ratón, ton, ton Que encontró Martín, tin, tin Debajo un botón, ton, ton Y ahora, Chin ¿Qué te parece si lo hacemos rápido, rápido, rapidísimo? ¡Faster, faster, faster, faster! ¡Vamos allá! Debajo un botón, ton, ton Que encontró Martín, tin, tin Había un ratón, ton, ton Hay que chiquitín, tin Hay que chiquitín, tin, tin Era aquel ratón, ton, ton Que encontró Martín, tin, tin Debajo un botón, ton, ton ¡Bravísimo, Chin!